Hola mis princesas de youtube bueno, hoy os traigo otro haul terceras rebajas de chica de Primark fui con mi suegra desde las 2 del mediodía que entré a Primark con mi novio, bueno, al centro comercial en sí porque lo también pasé por Pull&Bear y por Pesca y por Oil Show y por muchos masinos desde las 2 hasta las 10 de 2 a 10, de 2 a 10 un montón de horas, 8 horas ahí, comprando como una loca compremos para mi, para mi cuñado, para mi cuñado para mi suegro, para mi novio, para mi suegra para mi, para todo el mundo, para mi padre o sea, no gastemos un dinero y todo el rato comprando perdón, todo el rato comprando y comprando y comprando y la verdad es que, se acabó de comprar, no voy a comprar nada más, de verdad quiero ahorrar bueno, aprender a ahorrar he cogido todo lo que es mío, ¿vale? mío, porque no me han enseñado la edición y lo mío está todo aquí en esta bolsita de Primark que está a rebosar vale, y bueno también he estado de mi papi que es lo primero que va a salir y esto ya han sido las últimas rebajas que voy a comprar porque ya me he gastado un montón de dinero he comprado un montón de tejanas, un montón de camisetas un montón de todo, ya no necesito nada más bueno, lo primero es esto de aquí vamos a empezar, ¿eh? que es esta tejana de aquí para mi padre mi padre es bastante ganchito bueno, pues es esta de aquí es así, muy básico para un hombre no tiene mucho más o sea, es básico azul por el culo es así no me quiero enrollar mucho como el de mi novio porque tengo muchas más cosas ahora y bueno, pues nada, deciros que es una talla 36 que son 91 centímetros la verdad y costó 7 euritos, ¿vale? está muy bien la tela a ver, no es de la más gorda que hay pero tampoco es mala tela es de la tejana, está bastante bien y es de una flor oscurito que es muy bonito yo creo que a mi padre le va a gustar porque esto ya será estropeado y mis padres no son de comprarse ropa entonces la he comprado yo y espero que lo guste y no la haya que fallar ahora os voy a enseñar lo mío, ¿vale? voy a esperar que está dado el resto lo estuve probando el otro día y ya se me quedó el resto lo primero es este tejano de aquí vale, me encanta es bastante grandecito la verdad o sea, yo normalmente soy una 40 de pantalón mira, es así, es azul marino es de estos que no llevan nada simplemente son elásticos, ¿vale? y lo veo bastante grande para mí pero es que es raro porque me queda bien pero no lo entiendo porque este es una 42 yo normalmente soy una 40 pero no sé no sé qué ha pasado habré engordado no sé, no sé si he engordado no tengo ni idea se me ha caído la etiqueta porque como lo puse se me ha caído pero me costó 9 euros 9 euros bueno, no os enseñaré el otro entonces ya sabréis el precio, ¿vale? bueno, pues son azules bastante básicos pero súper bien para llevarlos con una básica y son estos de aquí detrás tienen dos bolsillos que son reales, ¿eh? y por delante estos son falsos aquí tiene uno pequeñito que mira tiene uno pequeñito que es real y este de aquí es falso y aquí pues ninguno me gustó muchísimo aquí tiene unos botoncitos y me gustó mucho por el precio que tiene, genial la verdad otro que me cogí ¿dónde está? ¿dónde está? ah, vale, es este este sí tiene la etiqueta ah, vale otro que me cogí es este de aquí es del mismo y todo lo que pasa es que esta es una no es una 42 también no sé por qué el otro se ve más grande no sé bueno, pues son elásticos, ¿vale? son estos que tampoco tienen nada este es negro detallito de la hebilla igual y pitillo es que es todo igual, ¿vale? el pelo negro, o sea los bolsillos igual los laditos igual es una talla de 40 esta es que no me voy a enrollar porque es lo mismo en negro vale, que es la 14 así y bueno veis, sí costaba 9 euros súper bien la verdad está muy bien por el precio y todo está bastante bien hoy estrenado otra cosita fue este bikini de aquí porque así en verano no me lo compro porque luego suben de precio, ¿vale? la braguita en sí es así que esta la coge así, ¿vale? porque a mí no me gusta que me apriete la braga o sea, no me gusta nada nada que me apriete en verano las bragas entonces esta de aquí es regulable y por eso me lo prefiero coger más grande y luego regularlo porque además yo soy culona ya lo sabréis, chicas entonces pues súper bien es negro, muy básico y la parte de arriba, o sea es súper básica pero súper bonita, ¿vale? se ata atrás con este cierre así y luego aparte aquí tiene esos colgantitos para el cuello me parece que está muy bien muy básico para el negrito y este de aquí me costó 5 euros esta de rebajas pone 8 pero estaba 5 no sé dónde estaba la etiqueta le llevaba pegada pero bueno costó 5 euros, ¿vale? o sea, no sirve el precio pero costó 5 euros está súper bien y de verdad que me encanta por el precio que tiene todo y luego me compré, ¿vale? me lo cogí negro, ¿vale? porque a mí no me gusta ir solo con el bikini ahora sí que voy a tomar el sol y para entrar a la piscina y todo me gusta entrar con un short y me cogí este short de aquí ¿vale? esto sí que me gusta anchito, ¿vale? no me gusta ahora pequeño me cogí este de aquí, ¿vale? mirad cómo es es así me parece súper veraniego con todo este estampadito de aquí el mío se me rompió y el otro que tenía siempre me fue mal me apretaba mucho las piernas entonces pues con este negro digo, pues va a quedar súper bien porque queréis mirar o sea, mirad cómo uy cómo quedaría, ¿sabéis? la parte de arriba así y esto así queda súper bien y para el veranito eso lo guardaré para luego un veranito no gastar mi dinero me encanta tiene aquí el detallito de las rayas es para piscinas es especial en la zona de bañadores para piscinas y eso para poder entrar y lo que se cierra tiene aquí dos bolitas de estas, ¿vale? se puede cerrar por eso también me lo cojo un poquito más grande se puede ajustar así, ¿veis? y voy a ver la etiqueta este, ¿veis? sí, este también este es de una talla M y costó 5 euros para ser una M es bastante grande pero bueno está muy bien me encantó este pantaloncito para el verano y me encanta el estampado que tiene mirad súper veraniego me encanta luego me cogí esto de aquí, ¿vale? que lo voy a enseñar porque me hizo gracia me cogí esto de aquí, ¿vale? que era un juego de ropa interior me encantó este sujetador mirad que bonito, chicas así como muy invernal pero es que mirad la braga que lleva y esto no lo uso, ¿sabéis? entonces esto pues no pero os lo voy a enseñar más que nada porque me hizo gracia esto de aquí en realidad lo voy a regalar ni siquiera lo voy a quedar para mí llevo aquí esto colgando la braguita o en el tanga este solo me gusta el sostén así que el sostén puede que me lo quede pero el otro no porque yo esas cosas no me gustan, la verdad y bueno el sostén está muy bien me parece más bien un bañador y está a 5 euros y me lo llevé por 2 euros así que para valerme lo que es el segundo conjunto que solo voy a hacer una cosa está muy muy bien y bueno el cierre es así en el de ganchito de toda la vida y tiene aquí como este bordadito de aquí está muy muy bien vale ahí se ve me gustó mucho la verdad por el precio también luego me cogí esta camiseta de aquí porque no tenía camisetas básicas y de manga no tenía ninguna me la cogí bastante anchita no me gustan estas camisetas también apretadas ay se me ve bueno tiene un detalle vale y es que aquí abajo aprieta y por los lados también tiene así como rayadito y las mangas también este es una 18 aunque me quedé flipando yo me probé la 12 y madre mía super apretado porque me la pongo con otra debajo también esto me costó 6 euros es bastante básica pero es muy abrigadita es algodón es toda negra y con el tejano ese sin azul oscuro quedará súper bien y al juego también me quise comprar bueno me cogí estos zapatos de aquí que son como los que ya tenía pero estaban a 3 euros y para cuando se me estropee me gustaría tener otros porque me parecen unos básicos para llevarlo a cualquier sitio me cogí estos otros son los mismos o sea ya los dos os enseñé en otro hall lo que pasa es que estos son el número 37 porque el 38 me va un poquito grande la verdad y entonces me los cogí otra vez y ya sabéis 3 euros valen están súper bien saben más colores eh me encantan los veo muy básicos para todo quedan súper bien y lo que es ya para terminar y me los compré por la camiseta de gocecinia mangalar y por los tejanos estos tipo lentes que quedan súper bien estos zapatos de aquí mirad que guapitos estos me los regaló a mi suegra la verdad quedan así ¿vale? quedan muy... me encantó porque por aquí tiene un borreguito me está deslumrando esto tiene un borreguito mirad es como de piel toda de pelito eh mirad que guapa o sea hasta la zona me encanta son súper chulos entonces quedan así puedes ponerle algo así o así o como tú quieras y quedan muy gorditos tipo papas estas así gordas de... rapera aquí tiene una cremallerita que baja o bajaba bueno pues nada aquí tiene una cremallerita que no baja a ver si baja esta no es falsa no tiene que bajar bueno es así me encanta me encanta por dentro es toda de borrego por dentro no sé si se puede ver bueno es así pero toda veis toda de borrego es un número 38 y lo mejor es el precio me costó 13 euros es un 38 por 13 euros ¿vale? ya me las he puesto ya me las he puesto bueno probado hoy me las ponte ya para salir quedan súper bien porque se ven así de punto súper gorditas súper borriditas y pijitas y a la vez muy chulas muy súper cómodas la suela súper gordita y súper cómoda la suela no mami las compras no me gustan pero estas son preciosas y estas me encantan me encantaron y quedan súper bien porque te pones el tejano y te queda aquí por dentro así y sale esto así y quedan guapísimas guapísimas de verdad guapísimas me encantan me encantan de verdad pues bueno ya lo habíamos terminado ¿vale? en total al principio me compré tres camisetas la chaqueta dos tejanos las bambas mi suela me regalo camisetas interiores el pijama las otras bambas la otra camiseta para salir yo encima me compré luego otros tejanos otra camiseta ahora me compro todo esto y no paro estoy que no paro de comprar así que ya stop y a mi novio también le he dicho que stop y pues nada que eso ha sido todo espero que os haya gustado que aprovechéis chicas que está todo muy muy barato ya habéis visto los precios pero el problema es que quedan muchas tallas de lo que más quedan son de tejanos así de estos más tipo de campana por así decirlo quedan más bellitos y de estos leggings también quedan algunos pero hay muy pocos muy poquitos colores más bien es blanco hay blanco es azul y negro son super guapos los recomiendo muchísimo ya me he puesto uno el azul y va super bien perdón pues nada que aprovechéis que ya queda poquito para ver las bajas y que espero que os haya gustado si os ha gustado darle like suscribiros por aquí abajo seguirme en mi instagram que es miriam barra baja page os dejaré la cajita de información que espero bueno que muchas gracias por si ya somos 141 en el canal estoy muy contenta y que espero que sigamos subiendo que os mando un besazo y que nos vemos en el próximo vídeo chao ay perdonad que se me olvidaba hay un nuevo canal vale que es un canal que hago en común con 6 chicas más somos 7 en total cada día de la semana sube una distinta a mi se me han asignado los sábados o sea hoy y se llama forever always os lo dejaré en la cajita de información vale si no buscarlo forever always y sale la foto de un collage de las 7 chicas vale donde veis mi foto pues ahí sabéis que es esto y os recomiendo que os paséis por ese canal que está muy muy bien son con más youtubers aquí y está bastante bien lo ubicamos a tags a maquillajes a hauls a todo un poquito vale a lo que nos vaya saliendo ahora estamos en la semana de presentaciones porque hace muy poquito que lo hemos creado y que os recomiendo que os paséis de verdad vale os lo dejaré todo en la cajita de información vale bueno un besito muy fuerte a las y princesas y nos vemos en el próximo vídeo besitos chao